Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansi, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze! J Balvin, Willy William, te gusta? Freeze! Los DJ no mienten, les gusta mi mente Y eso se fue un día Freeze! No le pagamos, mas nunca pagamos Eso es topado y blanco Y eso no sabía de adelante Fueguists en la tapa Y eso no sabía de adelante Se�année Un, dos, tres,ası Bass Booster Bars 3 ya ni el leyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!